Una vez más, hola, buenas tardes, España, buenos días, América Latina, mi nombre es Nuno Enríquez, tengo aquí la segunda diapositiva, yo soy bibliotecario, soy también desde hace cuatro años y cinco meses, más o menos, el formador de EBSCO para España y también para Portugal y en línea para todos los países a donde se habla castellano y a donde se habla portugués. Estoy hoy con vosotros para os proporcionar durante 60 minutos una formación sobre una plataforma, un recurso, una herramienta, una interfaz que se llama EBSCO Discovery Service. La perspectiva que yo propongo hoy es la perspectiva de una búsqueda básica y también quiero hablar de estrategias para conectar con todos los recursos de tu biblioteca, sin recursos suscritos, sin recursos de acceso abierto. Bueno, para los próximos minutos estos son los cinco grandes objetivos. Quiero describir del punto de vista conceptual teórico que es esto de EBSCO Discovery Service. Después, en la demostración, iremos utilizar búsquedas básicas, solo básicas. No quiero utilizar búsquedas avanzadas de acuerdo con la agenda de esta sesión. A continuación, iremos filtrar resultados, visualizarlos, gestionarlos. Os invitaré a que creéis una cuenta personalizada, My EBSCO, mi EBSCO, si así en castellano lo queréis llamar. Quiero invitar a que tengáis en vuestro móvil una aplicación. Se llama EBSCO Mobile App. Sí, es verdad. Es posible acceder a todo el contenido del EDS, EBSCO Discovery Service, 24 horas al día, 7 días a la semana, 12 meses al año. Bueno, estéis a donde estéis. Ni siempre tenemos el ordenador con nosotros, pero una cosa es cierta. A donde hay un estudiante, a donde hay un usuario, hay un móvil. A donde está el móvil? En las manos, en el bolsillo, en la mochila, en la mesa. Hay siempre un móvil muy, muy cerca. Me parece muy importante, porque cuando hablamos de usuarios, del usuario del siglo XXI, hay un nuevo usuario que utiliza y mucho apps, las apps de su móvil. Bueno, y la biblioteca quiere estar a donde el usuario está. También está atenta la biblioteca al comportamiento del usuario. Sabes una cosa? Todos los días, todos los días son criadas miles. No son cientos, son miles de nuevas apps. Si son criadas miles de nuevas apps, es porque hay usuarios que todos los días instalan y utilizan apps en su móvil. Bueno, después tenemos los sitios de ayuda EBSCO Connect. Si hay una agenda, hay un camino, hay una trayectoria que me ayudará a cumplir con los objetivos que yo me propongo y que os propongo. Bueno, EBSCO Discovery Service. Empiezo por decir que es una única caja de búsqueda. Y vosotros me preguntáis, bueno, ¿qué tiene eso de especial? Nosotros todos utilizamos el Google. ¿Y qué es el Google? Tan sencillo. Una única caja de búsqueda. Por donde yo puedo buscar información de millones y millones y millones de websites. ¿Qué tiene de especial? Esta caja de búsqueda única que es el EBS. Vamos a hacer ese ejercicio. Vamos a imaginar que vuestra biblioteca suscribe 10 recursos en economía. Vamos a imaginar recursos bibliográficos en línea. Ahora, si yo, usuario, intentando hacer y bien mi TFM o mi doctorado, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer 10 distintas búsquedas en 10 distintas interfaces. ¿Qué pasa con el EBSCO Discovery Service. A través de una única caja de búsqueda. Yo puedo buscar en toda la colección de la biblioteca. Colección digital. Es decir, yo puedo buscar información en los recursos de EBSCO, pero también en todos los otros recursos, es decir, bases de datos que no son de EBSCO. Queremos una única ventana para la colección de la biblioteca, pero el EBS no es solo una ventana o una puerta, si queréis, para la biblioteca. Es también la propia biblioteca. Pero, atención, esto de tener el EBSCO Discovery Service ya es una buena noticia para nuestros usuarios, pero fijaos. Yo pienso que todos vosotros, o casi todos, sois bibliotecarios. Por excesión, tiene como público, público objetivo, bibliotecarios. Me gusta preguntar a los bibliotecarios, ¿cuál es el desafío más grande de una biblioteca? ¿Alguien aquí por el chat me puede contestar? Mientras pensáis, yo quiero ya añadir la respuesta, la respuesta que me parece la cierta. Para mí, desde el punto de vista del usuario, del usuario, el desafío más grande es la recuperación de la información. ¿Verdad o mentira? Cuando nosotros, bibliotecarios, estamos cerca de nuestros usuarios y nuestros usuarios empiezan su búsqueda en el catálogo, en una base de datos, en el EBSCO Discovery Service, que queremos escuchar, wow, esto es lo que yo quiero, lo que yo necesito para mi TFM, para el trabajo que tengo que hacer para esta asignatura. Lo que queremos escuchar de nuestros usuarios es una voz de contentos, wow, increíble. Esta biblioteca, esta biblioteca me encanta. Lo que nosotros, bibliotecarios, no queremos escuchar es, bueno, esta biblioteca no tiene nada de lo que yo necesito para mi TFM, por ejemplo. Este, este es mi escritor, este es mi tema y no encuentro nada. Tengo que hablar con el profesor para cambiar de tema. Bueno, queremos nosotros, EBSCO y todos los bibliotecarios, encantar el usuario luego con los primeros resultados. Sobre el punto dos y el punto tres hablaré dentro de algunos minutos. Después, esto me parece muy importante, es una solución que permite una gran interoperabilidad. Es decir, por ejemplo, permite la integración del catálogo de la biblioteca. Permite la integración, por ejemplo, del repositorio de la universidad o del hospital y otras cosas. El punto cinco para mí también es muy importante. Son todos. Yo hice ya formación. Bueno, yo hice ya en cuatro años, cinco meses. Hice ya cientos de formaciones sobre el EBSCO Discovery Service. En línea y también en presencia. También en Madrid. Yo también en vuestra universidad para aquellos que son de España. Y puedo garantizar una cosa. No conozco un EBS igual al otro. No conozco. ¿Por qué? Porque no conozco una biblioteca igual al otro. No conozco una institución igual a la otra. No conozco una biblioteca igual al otro. Porque no conozco una cohesión igual a la otra. Porque no conozco un usuario igual al otro. Porque no conozco un bibliotecario igual al otro. El EBS. Vuestro EBS. Si tenéis el EBS. Es un producto único. ¿Y por qué? Porque se ajusta al perfil de la biblioteca, de la institución de vuestros usuarios. También, también es importante decir que se ajusta a la identidad corporativa. Tiene el logo de vuestra universidad. Tiene también, por ejemplo, el color institucional de vuestra universidad. Tengo ya una pregunta. Nuno, al integrar el catálogo, ¿crees que sería bueno poner las materias en inglés? Entonces, yo pienso que vuestro catálogo, yo no sé cuál es vuestro catálogo, pero yo como bibliotecario he trabajado 18 años con un solo catálogo. Y yo tenía un campo, ya no me acuerdo cuál es el campo Unimarca, mi memoria. Tenía un campo para descritores en portugués. Y otro campo para descritores en inglés. ¿Y por qué? Porque hoy, las universidades reciben muchos estudiantes Erasmus Internacionales. Luego, las universidades, las bibliotecas, se tienen que ajustar a este perfil de usuarios. Que no domina muy bien el castellano. Luego, me parece interesante que los escritores estén también, o las materias, en inglés. Entonces, no tengo la mínima duda sobre eso. Y hay universidades que viven, tienen muchísimos españoles y portugueses, pero es muy importante. Hoy, cuando se evalúa la calidad de la universidad, también se evalúa. Hay un criterio, la movilidad. Los estudiantes internacionales, extranjeros, que se reciben y que se envíen. Luego, insisto. Por eso, las bibliotecas se tienen que ajustar a ese esfuerzo de internacionalización. Por eso, Belén, no tengo la mínima duda que las bibliotecas deben tener ese esfuerzo de tener información en inglés también. No tengo la mínima duda. Bueno, quiero hablar de una otra cosa. ¿Sabes una cosa? El punto 2 y el punto 3 es muy importante. Ya lo sabéis. Y yo soy sospechoso. Yo soy sospechoso, es verdad. Pero yo puedo decir que, de acuerdo con los estudios de algunas escuelas o facultades de vida de economía, nuestro EDS, el de EBSCO, el descubridor de EBSCO, es el descubridor campeón en la relevancia. ¿Sabes por qué? Porque EBSCO valoriza mucho los metadados. Y cuanto más ricos son los metadados, mejor será la precisión de la recuperación de la información. Fijaos en esta palabra. EBSCO tiene millones, millones de metadados. Por veces es interesante que yo escucho esto de algunos bibliotecarios y usuarios. Es interesante. Yo prefiero buscar información de un recurso que no es de EBSCO a través del EDS, en vez de buscar en aquel otro recurso que no es de EBSCO. ¿Y por qué? Porque nosotros, repito, valorizamos los metadados. Ya sabéis que a través del EDS podemos tener bases de datos suscritas por vosotros, bibliotecarios, y también de acceso abierto, pero yo también puedo tener, en vez de un recurso, una sola revista. ¿Quieres ver? Voy aquí. Fijaos. Esto es el EBSCO admin que yo pienso que todos vosotros conocéis. Yo quiero hacer, quiero buscar el perfil EBSCO Discovery Service, puede ser este de uno que es mí. Bueno, fijaos. Si yo voy a hacer clic en databases, es decir, bases de datos, aquí son las, todas las bases de datos que yo puedo seleccionar. Fijaos. Voy aquí a hacer una prueba. Si yo, si yo bibliotecario, vamos a imaginar, yo suscribo, yo no conozco este recurso. No hago la mínima idea de que es esto de Ageline, pero si yo, y también no sé si he suscrito o en acceso abierto, pero no pasa nada. Vamos a imaginar que he suscrito. Si yo, hoy mismo o mañana, suscribo este recurso, yo quiero que mis usuarios lo tengan también disponible para acceso en texto completo a través del EBSCO Discovery Service. Luego, es una cuestión de poner aquí on, fijaos, sell enable, on, y ahora abajo, submit. ¿Qué va a pasar? Dentro de algunas horas o menos, ese recurso y todo su contenido estará disponible a través de aquella única caja de búsqueda. de aquella única interfaz que es el EBSCO Discovery Service. Pero tengo ahora buenas noticias. A ver. Vamos a imaginar que yo quiero, a ver si tengo aquí buenas noticias, a ver, a ver si tengo aquí, a ver, solo un poquito más, a ver si tengo buenas noticias. Muy bien, tengo buenas noticias, fijaos. Vamos a imaginar que yo, en mi biblioteca, quiero que Dialnet, que es un recurso español, pienso yo, que Dialnet esté toda disponible para mis usuarios, los metadados y o el texto completo cuando este está disponible en acceso abierto. Fijaos, si yo pongo aquí on, en la columna enable o disable, si yo pongo on, a partir de las próximas dos, tres horas, no lo sé, más o menos por ahí, todo el contenido, sus metadados, los enlaces para el texto completo estará disponible a través del EBSCO Discovery Service. Hay un recurso, a ver si lo tengo aquí, que se llama, todos conocéis, DOAJ, DOAJ, Directory of Open Access Journals, a ver si lo veo, DOAJ, DOAJ, bueno, voy a poner, voy aquí a poner enable. Vamos a imaginar que este recurso, que se llama DOAJ, a ver, a dónde lo tengo, a ver, DOAJ, vamos, DOAJ, aquí está, fijaos, vamos a imaginar que está off. DOAJ es, pienso yo, el principal recurso en el mundo de revistas en acceso abierto, vamos a imaginar que no lo tengo activo en mi EBSCO Discovery Service. ¿Qué puedo yo hacer? Bueno, quiero que todos, que todas esas revistas estén disponibles en el EBSCO Discovery Service. Es una cuestión, dale click en submit y, y activarlo. Pero vamos ahora a hacer una otra cosa, un otro ejercicio. Yo digo así, no, no, a mí me encanta el DOAJ, me encanta, pero fíjate que el DOAJ tiene 15 mil revistas. Vamos a imaginarlo, no sé cuántas son, no me acuerdo. 15 mil revistas. Mi universidad no tiene un grado, un máster en, por ejemplo, astronomía. ¿Por qué tener en mi EBSCO Discovery Service revistas de una área científica que yo no la tengo en mi universidad? Yo no quiero ruido, yo no quiero basura, entre comillas, en el listado de resultados. Yo no quiero que mis usuarios hagan una búsqueda y se pierdan en tantos resultados que no interesen. Solo quiero que mi EBSCO Discovery Service tenga artículos de revistas o e-books, etcétera, de acuerdo con los grados, máster, doctorados, que hay aquí en mi universidad. Fijaos. Hago click en All Links Management. Muy bien. Después, quiero hacer click, por ejemplo, en DOAJ, en Packages. Voy a ponerlo esto en castellano, espanol, ¿vale? En español, castellano. Paquetes. Y voy a escribir DOAJ, DOAJ. Fijaos, DOAJ. Muy bien. Y fijaos. Tengo aquí, entonces, el DOAJ son 17,564 revistas. En una formación que hice, no me acuerdo, he quitado algunas. Bueno, fijaos. Y yo hago click en DOAJ. Hago click ahora en títulos. Y fijaos, estos son los títulos que están seleccionados. Y yo puedo decir así. Bueno, voy aquí a inventar una cosa. Vamos a imaginar, vamos a imaginar que mi biblioteca no tiene un grado de arquitectura, no tiene un máster o un doctorado, no tiene investigación en literatura. Esta revista, que se llama 100% Arquitectura Más Arte, vamos a imaginar, es solo un ejercicio. No la quiero. Pues bien, la quito. Entonces, yo no tengo todo el DOAJ disponible. Yo tengo el DOAJ menos esta revista, que no la quiero. Fijaos. Yo aquí, en paquetes de nuevo, puedo, voy a poner aquí DOAJ, DOAJ. Yo puedo ver, aquí, ahora, menos una revista seleccionada. Pero fijaos, yo puedo hacer una otra cosa, que es, en vez de, en base de datos, seleccionar toda la DOAJ, yo puedo hacer un estudio, fijaos. Yo por veces, y no tengo tiempo para eso, pero yo por veces hago formación para bibliotecarios, para equipas de aquella biblioteca o de la otra biblioteca, solo sobre All Things Management. No tengo tiempo para eso, pero, solo para eso, vamos a imaginar esta situación. Bibliotecas, bibliotecarios, ¿cuál es el grado más reciente que tenéis en vuestra universidad? Ah, es este. Bueno, entonces, fijaos. Es, vamos a imaginar, voy aquí a imaginar psicología. Muy bien. Y psicología, si el grado es nuevo, yo estoy cierto que vuestra biblioteca no tiene todavía muchos libros, revistas, base de datos en psicología. Entonces, yo quiero proponer este ejercicio. Escribo, Simago, Simago es un proyecto de la Universidad de Granada, como sabéis. Simago, Psychology, Psychology, Journals, Journals. Muy bien. Hago así. Hago clic en el primer resultado, y fijaos, solo para aclarar, que Simago es un proyecto, que tiene algunos años, de la Universidad de Granada, tiene como fuente de información Scopus. La fecha de la última actualización es de abril de 2021. Yo pienso que más algunas semanas, digo yo, tenemos una nueva actualización. Y de acuerdo con Scopus, o con Simago, estas son las revistas con mayor factor de impacto. Muy bien. Pero yo quiero solo las revistas con mayor factor de impacto en acceso abierto. Fijaos lo que voy a hacer. Hago clic en Only Open Access Journals. Y la revista con mayor factor de impacto, según Scopus, con fecha de abril. Fijaos, hay aquí una española. Fijaos, hay una española. Voy a repetir. Voy a hacer de nuevo. La revista española, con mayor factor de impacto, y en acceso abierto, según Scopus, es la revista European Journal of Psychology, applied to legal contests. Fijaos. Yo si quiero, puedo copiar ese título. Voy a hacerlo. y voy a ver si esta revista está ya o no disponible para mis usuarios. No tengo que gastar ni un único céntimo. Wow. Ni un único céntimo del presupuesto de la biblioteca. Fijaos. Vamos a ver. Vamos a ver. Es una cuenta de demostración. Fijaos. Bueno, vamos a imaginar, vamos a imaginar que esta revista que está seleccionada en mi cuenta, que es una cuenta de demostración. Muy bien. Ya está. Vamos a imaginar, más. A ver. Quiero quitarlo. Bueno. Y llega. Bueno, quiero quitar todas. Quiero. No las quiero seleccionadas. No las quiero seleccionadas. Muy bien. Vamos a imaginar, y los bibliotecarios se quedan todos contentos conmigo. Vamos a imaginar que esta revista, que es una revista de Elsevier, que es un editor muy conocido, todos conocéis. Vamos a imaginar que esta revista española que está disponible en Elsevier, en acceso abierto, todavía no está disponible a través de mi EBSCO Discovery Service. Pues bien. Tengo buenas noticias. Buenas noticias para los usuarios. Buenas noticias para el presupuesto de la biblioteca. Fijaos. Está disponible a través de DLNet. Vale. Muy bien. Está disponible en Doage. Ah, wow. Vale. Está verde. Está disponible también a través de un recurso de EBSCO que se llama EBSCO Discovery. Open Access Journals. Muy bien. Wow. Qué genial. Y fijaos. Tengo aquí. Yo puedo intentar encontrar otro. Fijaos. Journals for Free. Si quiero, también lo puedo seleccionar. Me pregunta, espera un uno. ¿Cómo sé yo cuáles son los recursos de acceso abierto? Bueno, yo no tengo una respuesta mágica. Lo siento. Son los recursos que yo veo que tienen la palabra open o free. por ejemplo, journals for free. Por ejemplo, a ver si, no sé qué decir, pero, Paparity Open Science Aggregated, por ejemplo. Mas, EBSCO Open Access, mas, Open Access Journals, fijaos. Si yo ahora voy a mi EBSCO Discovery Service, ahora no, pero dentro de alguna hora o dos, yo ya puedo encontrar artículos de esta revista. Hice un servicio muy bueno para mis usuarios. Hice un servicio muy bueno al presupuesto de la biblioteca. es posible tener calidad sin gastar un único céntimo. Todo esto es posible porque el EBSCO Discovery Service comunica con todos los recursos y editores proveedores de todo el mundo o casi todos o casi todos. Y porque tenemos cientos de bibliotecarios que trabajan con nosotros que hacen catalogación e indexación porque esto no es algo mágico. No viene del cielo, no cae del cielo. Estos son datos que son introducidos por un grupo de expertos en vivos de economía. Bueno, quiero ahora hacer una búsqueda. Quiero aquí hacer diabetes, por ejemplo, diabetes. fíjateos. Yo tengo aquí sí. Belén, la respuesta es sí. La respuesta es sí. Voy a hacer aquí de nuevo. A ver. La respuesta es sí. Dime uno. Yo, fíjate, dime uno. Belén, ¿Tienes alguno que está en tu cabeza, Belén? Por ejemplo, eh, databases. A ver, uno, eh, political science, political science. Por vez, atención, por veces, a ver, por, por veces pueden no estar aquí, eh, Brock, a ver, pueden no estar aquí, pero mis compañeras del support pueden crear un custom link para que esté disponible. Está bien? Tengo que buscarlo ahora. A ver, a ver, a ver. Bueno, hago, hago esto, que es más fácil, fíjate. Holdings Management. Tengo aquí una idea más, más rápida. Y fíjate lo que voy a hacer, Belén. Holdings. Aquí, en proveedores, escribo ProQuest. ProQuest. Y fíjate, ProQuest UK. No, ProQuest es este. Hago clic en paquetes y ahora es político, ¿verdad? Fíjate, bueno, solo para decirte, fíjate, a BeInform, como sabes, y se es de ProQuest, pero hay uno que quieres que es, que es, eh, político, eh, político, político, fíjate, político, buscar, fíjate, Belén, Political Science et Abyss. Nosotros queremos la satisfacción de nuestros usuarios, creemos la satisfacción de nuestros bibliotecarios. Sobre la competencia, bueno, la competencia es la competencia, pero más importante para EBSCO, más importante que la competencia es, y repito, la satisfacción de nuestros bibliotecarios, de nuestros usuarios. Es lo que nos interesa. y es por eso que EBSCO es el recurso que es. Es el principal, es el principal proveedor en todo el mundo. ¿Y por qué? Porque tenemos la confianza de miles y miles bibliotecarios, por la calidad y por la transparencia, y porque queremos siempre la satisfacción de nuestros usuarios y de nuestros bibliotecarios. Bueno, estaba yo aquí haciendo una búsqueda, voy aquí otra vez, fijaos, no a mucho tiempo también, voy a hacer aquí un click, vamos aquí a hacer un poquito, voy a hacer aquí, voy a escoger aquí nursing, puede ser una cosa muy rápida, a ver, vamos a ver si puedo hacer una búsqueda, muy bien, fijaos, voy aquí a escribir diabetes, diabetes, fijaos, tenemos aquí muchísimos, a ver cuántos son, ya no me acuerdo, nunca, tenemos aquí más de tres millones de resultados, he escrito solo una palabrita, la palabrita diabetes, y fijaos, en la primera página tenemos 30 resultados, ¿por qué estos 30 y no otros? ¿Será una cuestión sin importancia? No me parece que sea una cuestión sin importancia, fijaos, ¿cuándo nosotros, cuando nosotros buscamos información en Google, cuántos de nosotros vamos a la página dos, tres, cuatro, o cinco de los resultados? Me parece que pocos, pocas veces, ¿cuál es nuestro comportamiento a hacer clic en los primeros cuatro o cinco resultados? ¿Suelen ser verdad o mentira los más relevantes? Esto para nos ESCO es muy importante. Voy a poner aquí la interfaz en castellano. Esto fíjate, Belén, también para Belén, para Belén, ¿verdad? Sí, Belén. Yo puedo cambiar, hace poco me preguntaba sobre los idiomas. En cualquier momento de mi búsqueda, yo puedo cambiar el idioma de la interfaz. De la interfaz no es el idioma del contenido. Si soy un estudiante griego, bueno, no pasa nada. Soy estudiante de tu universidad y soy griego, puedo cambiar para griego. Soy alemán, para alemán. Soy portugués, muy bien, para portugués. Soy italiano, puedo cambiar la interfaz, el idioma de la interfaz. es un servicio de la biblioteca, pensando en los usuarios. Bueno, fijaos, tenemos en la primera página 30, si quiero aprovechar, para decir, yo lo puedo cambiar para 50. Tengo no 30, pero 50 resultados por página. Hay una pregunta que me parece muchísimo importante. Pero, ¿por qué estos 50 resultados en la primera página? ¿Por qué estos 50 y no otros 50? Por otras palabras, ¿por qué motivo estos son los 50 resultados más relevantes de un total de 3 millones 229 mil 334 resultados? Es una pregunta sin importancia. No me parece, no me parece, ¿sabes por qué? Porque vuestros usuarios, lo que están mirando, es la primera página, son los primeros resultados y llegan a conclusiones evaluando los primeros resultados. Dicen así, wow, genial, me encanta esto. O entonces dicen, bueno, no encuentro nada de lo que necesito. Por eso esto es muy importante, relevancia. Y repito, fijaos, voy a hacer clic, y son ebooks, tengo aquí muchos ebooks, pero a mi mano izquierda quiero hacer clic en revistas arbitradas, revisadas por pares, y fijaos, el primer resultado es un resultado de un, de una, de una revista. Hago clic en el título, y fijaos, aquí tengo metadados, y no son pocos, no son pocos, los autores, por veces tenemos la dirección de correo electrónico del autor, por veces tenemos también la afilación del autor, fijaos, tenemos, tenemos, interesante que tenemos, más, tenemos la revista, cuando, por veces tenemos, voy aquí a regresar atrás, por veces tenemos también encabezamientos, fijaos, querés ver encabezamientos, voy aquí a escoger una base de datos, por veces tenemos encabezamientos Mesh, u otros, por ejemplo, voy aquí, a veces tengo suerte, a veces tengo suerte, o no, ni siempre tengo suerte, fijaos, muy bien, los autores y, fijaos, son españoles, de la Universidad de Cantabria, fijaos, Santander, etc., fijaos, los encabezamientos Mesh, muy importante, EBSCO valoriza mucho eso que estamos viendo, los metadados, y por qué, para que el usuario pueda decidir, sin leer todavía el artículo, si el artículo será o no un artículo importante para su investigación, para su aprendizaje, eso es muy importante, y EBSCO valoriza mucho esto, y EBSCO escribe esto, y EBSCO revisa estos metales, ¿por qué? Porque queremos, una vez más, que los primeros resultados sean de hecho los más relevantes, aunque, atención, aunque, es verdad, esta estrategia de búsqueda es muy básica, solo una palabrita, diabetes, claro que tengo muchísimos resultados, una palabrita, en una búsqueda básica, y es un concepto genérico, diabetes, es muy genérico, claro que yo voy a obtener muchísimos resultados, hay que enseñar a los estudiantes a escoger los mejores términos, a desarrollar las mejores estrategias de búsqueda, y sobre eso no quiero hablar hoy, porque no hace parte de la agenda, bueno, tenemos aquí medio millón de resultados, son artículos arbitralos, fijaos, en portugués y en España, en portugués y en España, o en español y en portugués, o en castellano y en portugués, perdón, distinguimos relevancia de pertinencia, muy bien, serán todos relevantes, pero serán todos pertinentes, de acuerdo con mis expectativas, de acuerdo con mis necesidades de información, aprendizaje, investigación, claro que no, y nadie tiene tiempo para leer medio millón de resultados, es imposible, es imposible, más, todos nosotros tenemos fechas para enviar un trabajo, para terminar un TFM, un TFG, un doctorado, un artículo, una comunicación o ponencia, hay fechas, hay que tomar decisiones, a nuestra mano izquierda, yo tengo filtros, no quiero aquí desarrollar todos los filtros, no hay tiempo para eso, ni hace parte de la agenda, bueno, por ejemplo, yo si quiero, puedo imitar mis resultados, de acuerdo con un parámetro, una ventana cronológica, yo tengo resultados desde 1811, desde el principio del siglo XIX, no, 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 hubo un profesor que me dijo en uno, es mejor buscar esa información publicada en los últimos 10 años, ¿sabes por qué? Porque sobre diabetes hubo grandes arroyos, grandes avances en la ciencia, fíjate, en los últimos 22 años, muy bien, aquí en desde, yo escribo 2010, enter, y todos mis resultados son artículos arbitrados, son todos, han sido todos publicados entre 1 de enero de 2010 hasta hoy, y vosotros, bibliotecarios, preguntáis, no, hasta hoy, día 3 de mayo de 2022, no es, no es mejor hasta ayer, bueno, tenéis razón, bibliotecarios, no es bien hasta hoy, es hasta mayo, hasta junio, pero, no, estás loco, hoy es día 2 de mayo, está diciendo que es posible encontrar artículos con fecha de publicación de mayo, de junio, bien, vosotros, bibliotecarios, sabes que sí, pero muchos usuarios no lo saben, fijaos, hago clic en relevancia, y ahora hago clic en fecha más reciente para reordenar los resultados, no más por relevancia, pero sí, ahora mismo, por fecha, desde la fecha más reciente para la más antigua, fijaos lo que va a pasar, a ver, a ver, a ver, que tenemos en el primero resultado, fijaos, que interesante, el primer resultado tiene como fecha 31 de diciembre, ¿de qué año? No es de 2021, 2022, ¿qué? Un artículo como fecha de 31 de diciembre de 2022, debe ser un error, no, no es un error, interesante, yo pregunto, ¿por qué esperar más, cuántos, ocho meses, o siete meses, cuando aquí y ahora, yo puedo ya leer el artículo en PDF o HTML? ¿Por qué esperar por el artículo en papel en la biblioteca, y a mí me encantan las bibliotecas como también espacios? ¿Pero por qué esperar siete meses cuando aquí, ahora mismo, yo puedo leer este artículo? Fijaos, el otro, invierno de 2022, esto es muy interesante, ¿sabes por qué? porque cuando nosotros hablamos de calidad de la ciencia, estamos hablando a la vez de actualización de la información, lo que quieren nuestros usuarios no es sólo acceder a la mejor información, quieren acceder a la mejor y más actualizada información, son pues, y esto es importante para los usuarios, buenas noticias, no tengo tiempo para continuar aquí desarrollando todos los filtros, sólo más dos, tres, bueno, por ejemplo, Nuno, o no, Belén, me parece que Belén es bibliotecaria, Belén, estoy encantado primero con tu simpatía, con tu amabilidad, pero yo no domino el inglés, Belén, aquí en la biblioteca no tienes artículos o libros sobre diabetes en castellano, bueno, Belén tiene buenas noticias, hago clic en idioma y en Spanish hay tres mil, wow, cuatrocientos y vinte y uno resultados, fijaos, relación entre enfermedad cardiovascular y renal en una muestra de pacientes con diabetes del mundo real, bueno, por veces, atención, podemos tener artículos con el título en inglés, pero eso es para que otros usuarios que no dominan el castellano puedan acceder por lo menos al abstract, al resumen, pero que sí, que hay otros miles de cientos de artículos que tienen también el título, claro que sí, en castellano, a ver, es una cuestión de procurar, bueno, ahora también no quiero perder mucho tiempo, fijaos, como puedes ver, Spanish castellano es el idioma de la publicación, bueno, yo puedo también limitar por publicación, me encanta la revista médica de Chile, vamos a imaginar, hago clic y todos mis resultados son artículos publicados en la revista, ¿cómo se llama la revista? la revista médica de Chile, aquí está, si quiero, yo puedo cambiar mis, mis ideas, vamos a imaginar un último filtro, hola Belén, mi nombre es Nuno, soy nuevo aquí en la universidad, quiero buscar información en la biblioteca sobre diabetes, Belén, aquí en la biblioteca, ¿qué tienes sobre diabetes? y Belén, me contesta Nuno, bienvenido a la universidad, bienvenido a la biblioteca, ¿quieres buscar información sobre diabetes? y eso me parece un poco genérico, subjetivo, pero ¿cuál es tu punto de vista? ¿cuál es tu perspectiva? ¿cuál es el contexto? ¿cuál es la aplicación? ¿quieres relacionar diabetes con otra condición o enfermedad? Bueno, buenas noticias, ¿verdad? Yo, si quiero, hago clic en materia, después, después en mostrar más y puedo aquí encontrar un listado de materias. ¿Qué materias son estas? Son las materias más representadas en estos 3,421 resultados. Por otras palabras, no son solo las materias más representadas, son también las materias correlacionadas con diabetes y más representadas. Y este listado me puede ayudar en mi cabeza, en mi investigación, a definir un mejor enfoque, una mejor perspectiva. Es como si Belén me preguntase a mi usuario, no, ¿qué es relacionar diabetes con hipertensión, con insulina, con hiperglicemia, con la obesidad? Sí, Belén, yo quiero estudiar el impacto de la obesidad en la diabetes. Muchas gracias, Belén, me has ayudado a escoger los términos que yo necesito. ¿Qué tontería la mía? Intentando buscar información sobre obesidad y diabetes utilizando solo la palabra diabetes. Una tontería. Eso es muy importante. Fijaos, todos mis resultados tienen como punto de partida diabetes, que no haya dudas, pero todos ellos también, todos los 131, todos ellos en el campo materias tienen la palabra obesity, el descritor obesity, el término obesity. Y quien trabaja en este campo son expertos y biotecarios que hacen indexación, análisis de contenido, ¿de acuerdo? Repito, con un tesoros. Muchas gracias, Belén. ¿Sabes una cosa? Nosotros, usuarios, por veces podemos saber bien lo que queremos, pero muchas veces no sabemos cómo lo queremos, es decir, cómo representar la información que está aquí en nuestra cabeza o en nuestro proyecto de investigación. Bueno, no tengo tiempo, no hace parte de nuestra agenda hablar de búsquedas avanzadas. Aprovecho para decir que pienso que todos sabéis, y yo pienso que algunos de vosotros habéis estado en una formación que hubiese la semana que pasó sobre EPSCO Host. Bueno, tenemos aquí herramientas, porque hoy no es suficiente acceder a la mejor información científica, no, es también importante gestionar esta misma información. Yo no tengo tiempo, no hace parte de nuestra agenda, de los objetivos de esta sesión, hablar de todas esas herramientas. Quiero subrayar una o dos. dos. Vamos a imaginar que este artículo es importante o poco importante no importa para mi investigación. Si es importante o poco importante, yo lo he leído en el contexto de mi trabajo escrito, yo tengo que citarlo. Es una cuestión de integridad académica, es una cuestión de transparencia, es una cuestión de honestidad intelectual, es una cuestión de respeto por todos esos autores, es una cuestión que pesado soy de rigor científico y metodológico. ¿Cuál es? Pergunto a los usuarios, ¿cuál es el formato de cita que tienes que utilizar? Y por el chat me contestan, no, no, es el APA, muy bien, APA, séptima edición, ¿verdad? sí, pues bien, APA, séptima edición, ¿cómo es eso? El apellido del autor se escribe en mayúsculas y si son más de tres autores, los tengo que citar todos y la fecha de publicación se escribe entre paréntesis después del campo autor y el título del artículo, ¿cómo lo escribo? qué dolor de cabeza, yo tengo buenas noticias, si hago clic en citar, yo puedo encontrar los nueve formatos de citas más populares en el mundo, uno de ellos es el formato APA séptima edición, es una cuestión de copiar pegar, y ese copiar pegar, es un copiar pegar ético, es un copiar pegar que entienda también combatir el plagio, pero si alguno de vuestros usuarios trabaja, conoce una herramienta de gestión biográfica como Sotero, como Mendeley u otros, a mi mano izquierda yo hago clic en exportar, Mendeley formato RIS o Bibtext, también Sotero, también Endnotes, también Refworks, yo puedo exportar este registro biográfico, como puedo exportar, no hay tiempo para eso, 5, 10, 15, 20, 50 a la vez, más, yo por vez tengo médicos, enfermeros, estudiantes, profesores, que me pregunto, Nuno, estoy haciendo una revisión sistemática, o una scoping review, o una meta análisis, tengo que exportar 20,000 registros bibliográficos, no, no, no es posible exportar de una única sola vez 20,000 resultados, ¿verdad? Y mi respuesta es esta, sí, si queréis, volvéis exportar hasta 25,000 registros bibliográficos para Mendeley, para Sotero, etcétera, yo lo puedo enseñar, ¿está bien? Para que vosotros bibliográficos sepáis, si hay esa solicitud, me podéis preguntar, yo enseño en un correo con unas capturas de pantalla, lo enseño. Bueno, ¿qué más? Os quiero invitar a que vuestros usuarios tengan una cuenta personalizada. Si no tienen esta cuenta, podrán hacer clic en registro y fijaos, tenemos aquí la posibilidad de crear una cuenta, nombre, apellido, dirección de email, contraseña, etcétera. Pero, si alguno de vuestros usuarios tiene cuenta en Gmail, podrá entrar con sus credenciales de Gmail. Yo no tengo tiempo para eso, hacer clic en conectar, solo para decir que hay miles de usuarios en España, en Portugal, que tienen una cuenta personal. ¿Por qué? Porque les permite guardar sus artículos en un área personal, guardar sus notas o post-its, crear alertas de correo electrónico, alertas más carpetas que voy creando allí y allá para formaciones que hago en España y en Portugal. Bueno, fijaos, yo puedo crear carpetas. Hay estudiantes que crean carpetas por asignatura, bueno, hay profesores médicos por materia, no importa. Bueno, yo si quiero, puedo crear una nueva carpeta y guardar los artículos o e-books en esa carpeta para después, cuando quiero, cuando tenga tiempo, leer, revisitar, etcétera. Bueno, quiero ahora, quiero ahora para terminar, compartir con vosotros mi móvil. ¿Sabes una cosa? Es posible a través del móvil acceder a todo el, perdón, ¿qué pasa aquí? A todo el contenido del EBSCO Discovery Service. si vuestros usuarios tienen, primero, quiero decir una cosa, me parece importante que antes de invitar a los usuarios que tengan la app, me parece importante que los judicarios en su móvil para poder probar, para poder enseñar, tengan, y también buscar información, tengan la app en su móvil. Si yo tengo un iPhone, tengo que ir a la App Store y escribir EBSCO, voy a escribir por el chat, Mobile. Si yo tengo un Android, tengo que ir a la Google Play, perdón, y escribir EBSCO Mobile, fijaos, yo estoy en Oporto, hago aquí en el botón verde, y después en Use My Location, y estas son las universidades, las escuelas, los hospitales, institutos, etc., que están cerca de mí, y son clientes de EBSCO, pero fijaos, vamos a imaginar alguno de vosotros, aquí por el chat, me puede escribir el nombre de su universidad, de su hospital, o de su institución, a ver, por el chat, para terminar, tres minutos terminamos, ¿quién me escribe por el chat el nombre de su institución? A ver, nadie me escribe, alguien me escucha, un, dos, alguien me escucha, Oporto, llama España, alguien me escucha, el nombre de vuestra universidad, nadie me escribe, bueno, estoy triste, yo pienso que estoy solo, estoy hablando para el ordenador, vuestro micro, ah, muy bien, Belén, muchas gracias, Belén, bueno, Belén, fíjate, Belén, me voy a imaginar, fíjate, si yo estoy dentro o cerca de la universidad pontificia de comillas, yo si hago quick and use my location, la voy a encontrar, pero, si estoy en Oporto y soy estudiante de comillas, en la opción search by name, yo escribo solo comillas, que nostalgia yo tengo de comillas, yo estuve ahí ya unas tres veces haciendo formación para usuarios hace dos años, antes de la pandemia, fíjate, primera opción, universidad, pontificio de comillas, hago click con mi dedo, botón azul, continuar, y fíjate, ahora, yo tengo que poner las credenciales de comillas que los usuarios muy bien conocen, genial, pienso yo, yo no soy estudiante de comillas, voy aquí a poner otra cosa, customer, success, demonstration, fíjate, botón azul, yo puedo utilizar cuando quiero esté a donde esté, y esto me encanta porque es la biblioteca que va al encuentro de los usuarios estén a donde estén, fíjate, aquí abajo cuatro iconos, voy a hacer click en el segundo icono, buscar, voy a escribir, por ejemplo, diabetes, no, sorrisas, smiling, vamos a terminar riendo, smiling, fíjate, sorreír, tengo cuatro filtros arriba, puedo hacer click en peer review, es decir, arbitrado, texto completo, todas las fechas o no, tipo de documentos, solo quiero, vamos a imaginar, artículos científicos, hago click en academic journals, fíjate, tengo ahora resultados, quiero el segundo, llama mi atención, hago click, estoy leyendo los metadados, quiero leer el texto completo, botón azul abajo, online, full text, y wow, estoy en el metro, en la playa, en el jardín del retiro, estoy en el bus, estoy leyendo el artículo, es la biblioteca que ven a mi encuentro, lo puedo leer, si quiero, en PDF, fijaos, lo puedo leer en PDF más, yo lo puedo escuchar, yo puedo escuchar un fado, puedo escuchar Rolling Stones, yo puedo, si hago click en listen, con mis cascos en los oídos de preferencia, yo puedo escuchar el artículo, wow, pienso yo, si este artículo es un artículo importante, yo puedo hacer click en el corazón, estoy enamorado por este artículo, he añadido este artículo a un listado de favoritos, más, arriba, hay una flecha, yo puedo compartir con mis compañeros, con mis profesores, con mis usuarios, con mis estudiantes, este artículo, hago click en la flecha, y lo puedo compartir por WhatsApp, lo puedo compartir por correo, por Teams, en las redes sociales, genial, pienso yo, más, yo puedo hacer click en el corazón, y estoy viendo los artículos favoritos, es como tener en mi casa una estantería con mis artículos y mis libros favoritos, genial, pienso yo, vale, bueno, para terminar, si hago click en dashboard, home page, puedo ver mi historial de búsqueda y los artículos ebooks que he leído, fijaos, un ebook, yo puedo aquí, bueno, perdón por eso, yo puedo, tengo un índice, puedo cambiar, este es un ebook de moda, fashion, perdón, bueno, puedo cambiar el fondo, genial, yo puedo buscar una palabrita dentro del ebook, y hay más, yo si hago la descarga de este ebook, si hago una descarga, yo lo puedo, puedo leer este ebook mismo sin conexión a la internet, claro que hay una caducidad, este ebook es un préstamo y termina en el día cuatro, que es mañana de mayo, es decir, en el día seis, yo ya no lo puedo leer, tengo que de nuevo pedir el ebook a través del préstamo, ¿está bien? Bueno, para terminar, vamos a terminar, vamos a terminar de repaso, de repaso, vamos aquí para de repaso, de repaso, de repaso, ya sabéis lo que es el EBSCO Discovery Service, no es solo una ventana o una puerta para toda la biblioteca digital, es la propia biblioteca, hemos utilizado búsquedas básicas, sí, diabetes, filtramos resultados por fecha, etcétera, también, vimos resultados en la aplicación, recién los resultados, hemos visto la cita, de acuerdo con APA, os he invitado a que vuestros usuarios tengan una cuenta personalizada, hemos también explorado la nueva EBSCO Mobile App, es utilizada en todo el mundo por miles y miles de usuarios, yo tengo estadísticas, en España y en Portugal son muchos los usuarios, España y Portugal es el cuarto territorio de la Unión Europea con más descargas y utilizaciones de esta app, y a mi formador bibliotecario me quedo muy contento con eso, y también es importante decir que en connect. EBSCO.com podéis encontrar más informaciones sobre este recurso y todos vosotros, esto para mí es muy importante, la misión de EBSCO es también la misión de vuestra biblioteca, si vosotros tenéis usuarios contentos, toda la gente de la biblioteca estará contenta y si todos están contentos, yo y mis compañeros en EBSCO estaremos todavía más contentos. Estoy ahora disponible para vuestras preguntas. A ver, ¿quién tiene preguntas? ¿Alguna cosa que se quede por aclarar? ¿Hay alguien aburrido? Espero que no. Bueno, si no hay preguntas, aquí está mi dirección de correo electrónico. Yo hago formaciones para bibliotecas y muchísimas formaciones para usuarios por recurso, por área científica, por facultad, es decir, teniendo en cuenta el perfil del usuario y también el perfil del recurso. Bueno, si ahora no hay preguntas, yo quiero agradecer vuestra presencia en línea, vuestra atención, vuestra participación y vuestra confianza en EBSCO. Estoy aquí leyendo algunos de vuestros comentarios. Muchas gracias por vuestros comentarios muy amables. Muchas gracias. Bueno, desde mi ciudad, ah, y hablan, Belén, hablas muy bien portugués. Muchas gracias. Muchas gracias por tu comentario en portugués. Muy bien, muchas gracias. Desde mi ciudad, la ciudad de Oporto, Belén, tienes que conocer Oporto, es una ciudad muy bonita, y si yo voy al casco histórico, escucho muchos españoles paseando y muy contentos con Oporto. Ah, lo conoces, muy bien. Bueno, muchas gracias por vuestra presencia, por vuestra simpatía, por vuestra amabilidad. Desde mi ciudad, la ciudad de Oporto, os deseo salud, ánimo, el ánimo es muy importante, esta pandemia nos ha enseñado que el ánimo, la salud mental es de hecho muchísimo importante y también alegría. Adiós, muchas gracias una vez más.